El comiso de varios litros de licor artesanal, armas cortopunzantes y estupefacientes es el resultado del operativo denominado Mitos de Inseguridad 3 implementado por la Policía Nacional de manera coordinada con la Secretaría Nacional de Aduanas en la Feria Libre El Arenal de Cuenca. La intervención de las autoridades de seguridad de Cuenca en el mercado El Arenal se realizó al mismo tiempo en cuatro sectores de este centro de abasto que es considerado un sitio de alta inseguridad en donde proliferan los robos a las damas de casa se utilizan menores de edad para la venta de estupefacientes y de licor sin registro sanitario. Estos operativos van a ser frecuentes, constantes porque nuestro objetivo y de todas las instituciones es la seguridad que vamos a dar a nuestra ciudad y a la provincia en general. El objetivo de este operativo denominado Mito de la Inseguridad 3 está en disminuir los niveles delictivos en los controles defectuados se pudo encontrar armas cortopunzantes varios litros de licor artesanal y sustancias psicotrópicas. Se ha visto cuchillos, se ha estado decomisando licor artesanal algunos teléfonos en donde no nos demuestran las órdenes de trabajo que está, ese trabajo ya es de la PJ cada institución ya tiene su procedimiento. Los comerciantes de este centro de abasto de su lado exigen que los controles sean permanentes además se debe dar ya una solución definitiva a la informalidad en la zona. La gente no estamos dispuestos realmente a seguir dando más cabida a la delincuencia aquí. ¿La seguridad es de todos los días? Sí, es de todos los días. Realmente esto es el pan de cada día. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.